Aunque no lo crean, pero lo repito Es gallo jugado, es hombre maldito Es hombre de ley, muy poco se enoja Pero cuando si lo siento al que le toca Este gallo topa y no anda con miedo Así es este vale por el mundo entero Porque él no se queda nomás en su rancho Él es michoacano y su pueblo es Morelos Él mata y entierra y a veces los tira Les corta cabezas que a veces convida Y luego los pone a un lado de su cuerpo Pero la cabeza arriba de una silla Hay tanto trabajo, muchas matazones Después de un buen tiempo, unas vacaciones Pueblo pa' Las Vegas y allí pa' Califas A gozar la vida con hembras bonitas Siempre bien vestido, como un italiano Pero a mi manera, yo soy michoacano Con botas y cinto, pero bien trajeado Con mi escuadra y dos cargadores a un lado Me voy y me despido, ya deje mi marca Yo soy el tucán que cuida sus plazas Más territorio tendré que respaldar La nueva Italia también, esa es mi casa